Ya estoy a disposición, me encuentro muy bien físicamente y futbolísticamente, así que bueno, cuanto antes ponerme a disposición al entrenador para empezar este nuevo desafío que es vestir la camiseta de Colo-Colo. He pasado por distintos clubes, tengo una trayectoria bastante larga, así que se van a encontrar con un defensor que viene con muchas ganas, como dije antes, mucha ilusión, mucho compromiso, porque han depositado mucha confianza en mí y eso a mí me llena de orgullo. Sabemos que la Copa Libertadores es muy difícil, la juegan muchos equipos importantes, pero bueno, nosotros tenemos con qué, hay como dije antes, hay buen plantel, muy buen entrenador, entonces yo lo que quiero ahora en un principio es ponerme bien a disposición, ponerme bien física y futbolísticamente para el entrenador y bueno, después de eso, en base a eso ir en conjunto y bueno, ir para adelante. Sí, he hablado bastante con Agustín y también con otros compañeros que han estado en Chile y han vestido las camisetas de Colo-Colo y todas las opiniones fueron iguales, que me hablaron maravillas del club, la verdad que ni lo dudé por todo lo que representa Colo-Colo, no solo en Chile, sino para Sudamérica y es un equipo muy grande, entonces que tiene mucha historia, entonces fue sin pensarlo porque fue todo muy rápido, entonces bueno, hoy me encuentro acá. He jugado mucho tiempo con línea de 3 en el fondo y he jugado de stopper por izquierda, he jugado de libero, algunos partidos también hasta por derecha, así que me siento cómodo en cualquier posición, así que eso es cuestión de hablarlo con el entrenador y donde me necesite ahí estaré. Sí, 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 sin duda, que la Copa es algo soñado para cualquier jugador, jugarla y representar a Colo-Colo, pero también hay que saber que es muy difícil, que hay muchos equipos que se preparan para ganarla, tanto como nosotros, como todos los campeones, bueno, bien lo dijiste, ya en Argentina estuve bastante acostumbrado a eso, así que bueno, ahora acá creo que no será muy distinto porque es un Colo-Colo, ya te dije, es una institución muy grande, un club que a nivel mundial es conocido, así que como tal, como todo equipo grande tiene su hinchada, con temperamento, así que bueno, uno ya está acostumbrado y bueno, esperemos afrontarlo de la mejor manera. Bueno, sabiendo que Colo-Colo ha ganado la liga pasada y la Supercopa, así que bueno, como te dije antes, como equipo grande, esperemos ser protagonistas en todos los frentes.